Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas, recuerdas tal vez, las cosas que han pasado, que el hijo ya está, que el hijo ya está, que el hijo se han quedado. Y lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos, dejamos escapar, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, muy sola.